Akiyara Mafia Productions Estilazo Cano Toys, Rap Introspectivo Listen Boys Arrancando pollo, preparando el apo, allá voy Mi día empieza a las 2 o a las 3 de la mañana Morfeo dice pirate y salto de la cama Siempre como un resorte largo de la pesadilla Alguna noche con suerte pues no sueño nada La garganta seca como coño de octogenaria Tengo una nevera de esas chiquitas tubos leche y agua A veces tosiendo y arcadas hasta las lágrimas Escupo 6 o 7 veces y se me pasa Preparo café enciendo la pantalla a la ordenata Siempre en suspensión me duermo escuchando cosmic relajación Es bueno pa mi ansieta, normalmente busco una instrumental buena Hoy concretamente antes de sobar descargué esta Dos folios, el de debajo amortigua Y es entonces cuando empiezo a soltarte la movida En el amor y en la guerra todo vale y esto es música hip-hop Yo lo defino como el más bastardo de todos los estilos Hay quien detesta la crudeza de los persos, bro Suelen ver telefilmes, programas rosas y sucesos Es poesía, imagen inventada o realidad Es un viaje a la luna para el que lo hace y para el que se atreva a escuchar Mil y una maneras de contar Un refugio música para el artista que no sabe entona Andas por aquí, a veces me pongo punky muy rock Y escupo fuerte la sobrada de una vida peor Cada cual tiene su visión y yo escoro hacia el mismo rollo Hablo de mí, no suelo despellejar pollas Esto va así, es una competition El ingenio de la rima, la vida secreta de cada palabra Hay quien ha leído un libro y es un máster encadenándolas Práctica y repetición diarias puliendo tus líneas y tu flower Notas que te calla la boca, viejas glorias que ya no te dicen nada Cien mil canciones por día en el panorama Tú escuchando esto, ahora la puta que enfada No es tarde, bro, tienes ganas, no esperes a viejales como el Menda Hijo de puta, escribe y graba Maratones de tutoriales, brada Y pa' hacer lo que hago yo no hace falta gastar nada Hay mierda de producción, investiga y suena Siempre eres el mejor, recuerda, esto es una máxima Tu mierda es cálida, superior primo, se queda en extra Hay mil tipos afilando para darte el golpe ahí fuera Hay círculos muy cerrados, pero están siguiéndote No me sentaría demasiado a fumar en parques Mejor es trabajar y no perderlas cuando fluyen Es divertido y vacilón, pero se pierden Tu don es un regalo, cuídalo, no lo malgastes Yo lo que te decía en el silencio de la noche Sin darle demasiadas vueltas, casi ya está hecho En dos hojas escasas, a una cara y sin hablar de drogas Tengo ganas de cagar, espera, vuelvo ahora Mucho mejor, a veces aguanto la pastelada Es canalón, no es intestino, tres veces al día Esto es así, todo se relaciona Escribir pa' mí no es más que bajar la basura ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.